¿Qué es el Instituto Geofísico del Perú? Con los expositores que hablaron mucho sobre el pago por servicios ecosistémicos, pago por servicios ambientales, las retribuciones, cómo utilizar la información científica, la ciencia básica y aplicarla a soluciones prácticas, en políticas, en toma de decisiones, cómo transmitir a políticos, cómo transmitir a las comunidades los resultados. Personalmente, por mi formación que soy economista, me permite tener una baraja más de temas para yo poder trabajar, ya que siempre me he dirigido más a los temas socioeconómicos, pero es bueno conocer parte del ecosistema, cómo nos beneficia y cómo lo utilizamos. En mi trabajo diario en Perú, yo desarrollo temas de impactos y dimensión humana en base a la información que genera mi institución, particularmente información climática. Últimamente, el Perú pasó por un evento extremo, Fenómeno del Niño, en el cual mi institución hace estudios de matemáticos y de seguimiento del mismo fenómeno. Y lo que yo he aprendido acá y puedo poner en práctica es cómo medir los impactos y cómo transmitirlos a tomadores de decisión, en este caso a alcaldes, a presidentes regionales y a otras autoridades relacionadas al tema. Asimismo, he aprendido a hacer un policy brief, que fue mi proyecto durante estos 10 meses, si más no me equivoco que hemos venido desde Costa Rica. La experiencia ganada acá para mí ya no tiene precio. El hecho de compartir, aprender nuevos dialectos, formas de expresarme, formas de relacionarme con otras personas, me va a permitir, el día que yo tenga que tomar decisiones, poder entender a otras personas, a otras disciplinas, a investigadores, a tomadores de decisión. Y poder también aprender nuevas palabras, porque cuando hemos desarrollado el tema, el uso de un verbo, el uso de un adjetivo es diferente en cada país. Y poder consolidar y llegar a un solo punto fue difícil. También con la declaratoria, porque uno usaba la, el otro usaba un que y ya se distorsionaba todo el tema. Y con nuestra experiencia y con lo poco que pudimos aportar, también hemos enriquecido, nos hemos enriquecido y hemos enriquecido a otras personas. Agradezco al IAE.